Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como no hay como tú, tú, conecta como tú, tú Si me daño, soy la guay, tu muñeca me tutu Yo te quiero pa' mi, mi, si me dice que sí, sí Y me, mi, 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 no lo solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo